Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la tercera competencia de la tarde. Es un reclamo de 16.000 dólares para yeguas de 4 y más años de la distancia, una milla 16 a 2.700 metros. Atención, retiraron a Boguleitor, la número 1 y la número 8 de última hora. 1, 2, 8 y 11, retirado de última hora, participan 7 yeguas de las 11 inscritas. Entrando, Arabella Bella, atención. Atención, es la número 10 la que ingresa al aparato. Segundos apenas, el juez atento. Arrancan las competidoras. La largada es mala para el 7, Ace, Ace, Illuminati. Se queda en la última colocación, salta rápidamente Lovelin Sunset. A tomar la primera colocación, ataca Madi Salsa, se acomoda en el segundo. Tansmon está en tercera. En el cuarto, la tordilla Arabella Bella. En el quinto, intenta meterse el Zafir Jubilee en la pelea. Junto a la número 7, la yegua Ace, Ace, Illuminati. Se quedó el 3, Ontimari. En la última colocación, a unos 8 cuerpos del primer lugar. El 6, Lovelin Sunset está en punta. Cuerpo y medio, ahora 2. Sobre Madi Salsa, que está en el segundo lugar. 24-1. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Tansmon. En el cuarto, por fuera, la yegua Arabella Bella. En el quinto, por dentro, contenida Zafir Jubilee. Más atrás, intenta meterse Ace, Ace, Illuminati. Y continúa Ontimari. Ahora, a unos 10 cuerpos del primer lugar. En el último puesto, dominando el 6, Lovelin Sunset. Dos cuerpos con Emisela Jaramillo en punta. Ataca Madi Salsa con Luis Sáez. En el segundo lugar, se coloca ahora un cuerpo. En el tercero, a dos cuerpos, está Tansmon con Taylor Gafalione. En el cuarto, viene apareciendo Arabella Bella con Lionel Reyes. En el quinto, Zafir Jubilee con José Luis Ortiz. Más atrás, intenta meterse Ace, Ace, Illuminati. Y con Miguel Vázquez. Y continúa Ontimari con Brian Hernández. A ocho cuerpos en la última colocación. Parcial, cómodo, de 50 exactos. Y el campeón de Venezuela en punta, Lovelin Sunset. Adelante, tres cuartos de cuerpo sobre Madi Salsa. En el tercero, se mueve Arabella Bella. Por fuera, por dentro, también Tansmon. En el quinto, estará la favorita, Zafir Jubilee. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring. Para uno, catorce, dos. Para los seis furlones, dominando Lovelin Sunset. Se ataca Madi Salsa por la parte central de la cancha. Arabella Bella también hace lo propio. Lovelin Sunset delante, Madi Salsa y Zafir Jubilee. También se lanza por la parte central de la cancha. Lovelin Sunset se defiende en punta. Insiste Zafir Jubilee. Inmensa por fuera. La va a pasar de viaje con José Luis Ortiz. Ganó Zafir Jubilee. Segundo para Arabella Bella. Tercero, Lovelin Sunset. Cuarto, Madi Salsa. ¡Bunta! Bunta! Un video.